Tu unión libre debe ser registrada. ¿A dónde va la unión libre si la pareja no quiere casarse? Si no se registra la relación o la unión que ellos tienen, no sirve de nada luego decir, este celular es mío porque lo hemos comprado cuando estábamos juntos. Se queda en nada. Anda a pasear, le va a decir, el otro es mío, porque otro abogado le ha dicho, te has casado. No, tienes unión libre registrada. No, bueno, entonces esa casa es tuya. La mujer solita puede ir a registrar su unión libre. No puede estar ella en esta etapa de que si no es con... No, más si hay guagua, debe ir a registrar su unión libre. Puede ser hoy, si digamos ayer te juntaste y no quiere el hombre casarse, al día siguiente puedes ir a registrar. O como puede ser en unos dos, tres años, también lo puedes registrar. Del lado de la mujer, sí, muchas veces, muchas veces más hay ese interés si el hombre tiene su casa. Por la misma idiosincrasia de los padres de las mujeres que dicen, ¿y de qué te va a mantener? Si es que ustedes estarían, digamos, con ese afán, yo lo que les recomiendo es hacer un acuerdo transaccional, prematrimonial, para que ahí puedan delimitar la cuestión de los bienes. Este acuerdo tienen que hacerlo de lavar ustedes como una minuta para que pueda tener constancia y presentarlo al registro cívico. No esté estipulado en la ley, pero basándonos al Código Civil, sí se puede realizar contratos. ¿La separación de bienes, como se denomina, es desde el momento que se inscribe la unión libre o es antes de todos los bienes que tiene el varón o la mujer? Esa es una pregunta muy, muy, muy interesante. Te agradezco por haberla hecho. Lo que comúnmente o lo que la lógica nos manda es de que la división y partición de bienes se va a hacer desde el momento de la inscripción de tu unión libre. Ahora, ¿qué pasa? Yo tengo tres años casado, me he juntado con una persona, pero resulta que en el tercer año decido hacerme unión libre y paso otros dos años con esta persona y decido desvincularme. ¿Qué es lo que debo hacer? En este lapso ha tenido casitas, ha tenido salud y en este lapso no ha tenido nada. ¿Me entiendes? Entonces, lo que tiene que hacer es un reconocimiento de la unión libre de tal fecha a tal fecha. ¿Y eso dónde te va a ayudar? El certificado de nacimiento de tu hijo. ¿Cuándo ha nacido tu abuelo? Esa es una prueba muy contundente.